¡Suscríbete al canal! Quiere evolucionar al Pikachu Creo que eso era el mercado Si te das cuenta este puro es el que salió hasta ahora más golpeado de todos Porque no está Libby, no está el mercado Si, se le fue el presupuesto Hasta acá llegó la farsa China Hasta acá llegó la farsa Bueno, ahora estamos en el sótano del casino Que nadie se la veía venir Pero aparentemente el equipo Rocket opera en el sótano de este casino En Ciudad Azulona No es cualquier casino Yo soy W y estoy con Maki Y el Shaman La jeta llena de esbirra Debe ser un embole, ver peleando Porque siempre hace lo mismo Hace esto Usal de abajo a la derecha Mirá como llamamos los moves Usal ¿Cuál usaste para ganar la liga? Usal de abajo a la derecha Un flamo verde, el hilo blanco Luis Es aleatorio el daño para mí en este juego No, creo que porque... No, yo no conozco la dificult... No conozco como son las debilidades, pero... Eh... Los pokémons luros son débiles a los ataques de pokémons voladores Entonces puede ser que es por eso Mirá lo que ganó de experiencia ¿Te fijaste? Hizo esto Hizo un cuarto de pixel Es al pedo boludo, te juro Luchar con los trainers No cambia nada Me gusta que la R es blanca Es una mina, otro traba más Empezó Ahora sí, pero la tierra es fuerte contra veneno Sí Abajo a la derecha Más que está... ¿Por qué boludo? Está en un canal donde el 90% si vas en pokémons No sabe las debilidades de los bichos Yo no juego pokémons Igual todo el mundo lo sabe ya Yo conozco el piedra papel o tijera original Nada más O sea... Fuego, agua, planta y... ¿Solo eso aposta? El eléctrico Eso es la relación entre... No le sacan nada al Nidoking Es invencible ¡Es el Emperador! Faltan otros 20 vivos para saber más Bueno, no me interesa... Tampoco me interesa O sea, es ahí la gran cuestión ¿Pero vos a qué te referís con el piedra papel o tijera? El sistema... El sistema de piedra... Pokémon tiene un sistema de piedra papel o tijera esencialmente Sí Que nunca me lo acuerdo O sea, lo aprendo a medida que voy jugando Y después me lo olvido Pero por ejemplo, ¿sabías que los pomados en fuego son débiles contra los de agua, no? Sí, pero tú te acabas de decir que el triángulo va seco, lo sé Está bien Te insultó, boludo ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Por qué lo tenés que ver como un insulto? Che, ese ratata... Ese ratata me sacó bastante daño, eh ¡Ah! ¡Ay, la puta que te parió! ¡No! ¿Qué es esta mierda? ¡Maki! ¡Maki, la puta madre! ¿Ya estuviste metiendo los garfios en el team? Es el Farfetch Peronista, boludo ¡Perón! ¡Tengo que atraparlo! Metele picotazo, el primero arriba a la izquierda Porque saca un montón ¿Lo mató o no lo mató, boludo? Sí, pero no le quedaba nada Si no lo matabas, ¿sabés qué? Te cagaba trompada Dejá a Perón tranquilo, amigo Alguien que dibuja el Farfetchindana, boludo Cagamos, no tengo más... Se ríe este, boludo Ya pu... Tiró un objeto, boludo Ya fuente, está tirado ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Al no saber qué estoy tirando Capaz que estoy tirando al Pikachu Anda para abajo No puedo usar nada encima La concha de tu madre La concha... La puta ¡Chuchira! ¿De dónde salió esa piel? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé nada de lo que estoy haciendo! Sí Ah, se fue, no, boludo Porque algo desactivamos Y Team Rockeros y Jesse James Güey, güey, güey ¿Cómo hablan, boludo, estos? Es el lema, estoy seguro que es el lema Sí, pero tanto... En el original solo decían dos... Dos boludeces, ya está ¿Parecían en el hielo? Sí Sí, Shaman, ¿no le acordás? Shaman, por favor ¿Qué hizo? Retirate, por favor Bueno, vamos a usar el Farfield de Manky ¿Cuál era el ataque? Este, ¿no? El de arriba de todos Ah, cualquiera, es todo Este, me parece Farfield puede contra todos Porque tiene el poder de Pedro en ese anterior ¿Cómo la tenés con Pedro? ¡Pero! ¡Desaparece! ¡Mirá! ¡Mirá Giovanni! ¡Está ahí como va! ¡Ya llegamos! ¡Ya se termina! ¡Ya se termina! ¿Se termina! ¿Es el fin del Dungeon? Sí, aparte está como ahí Sí, lo podés como de generar el chaval, me encanta No, aparte está como A ver si pasa alguien por acá Si termina esto Porque suele mole ¡Oh, por Dios! ¡Ah, no! ¡No es Giovanni ese! Está ahora mismo, chicas Ahí se va a dar cuenta ¿Pero por qué no usamos el Sprite de Giovanni? Puta madre Me van a matar al Neon Vinicinos hace como 5.000 ¡Eh! ¡Eh! Es invencible Y no subió ni... ¡Oh, y le quedan! Mirá todos los bichos que tiene Vamos a perder, eh ¡Es Giovanni! ¡No! ¡La arma secreta! ¡Ay, boludo! ¡La puta madre! ¡Tengo que descarceles esos ataques de mierda! Mirá lo que son, boludo Es un forro de mierda ¡Cómo lo odio tanto! ¡Al Charmeleon! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Dale! ¡Boludo! ¡Si! ¡Yo estoy level 30! ¡Tengo un ataque de fuego! ¡Donde saco nada! ¡Vos me haces un ataque de mierda! ¡Y lo wongitea! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! Pon el culo ¡Ja, ja, ja! Sé que Fearrow tendría que tener un problema estadístico acá A pesar de que no conozco Es verdad Dios bendiga la mala programación del juego ¡De mal! ¡Mirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Si ganamos con Fearrow! ¡Cosa que no creo! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno puede soñar! Bueno, lo manchuria hasta que no recuerdo que era Ok No progreso Anda la concha de tu madre ¡Juego de mierda! ¡Uff! Doble esto ¿Qué venía después del matchup? Iba a tirar un Onix y un coso Un Onix y después de Rayo Está bien Lo voy a cambiar por el Warthor 2 Mirá la mierda Giovanni Giovanni o... O quien sea ¿Listo? Es más rápido el Onix que el Warthor 2 ¡Qué gran juego! ¡Subió de nivel! Perdón Hijo de puta Me sigue gritando en la cara W Serafine Lo voy a matar Serafine HDZ pregunta ¿Por qué mierda huyen de los Onix y pelean con los Zubat? ¿Cómo no vivimos de los Zubat? MT Moon, boludo Escapamos de los Zubat y sigamos con los Zubat Y bueno, hay más razón que Escapamos de todos los Zubat y los Onix en el túnel rocoso Porque están todos más programados Es Giovanni, boludo Tiene un Perger Pero no usaron el Spray original de Giovanni Aparte de decirle, mirá, que presta atención a la temática A la mecánica del juego A la mecánica de las batallas Para ser más preciso Y la respuesta se... La pregunta esta se responde sola, te digo Porque soy Cunas por la onda No está mal Pero tenés eso O sea, tenés cosas ilógicas en la mecánica Porque por ejemplo, yo estoy level 32 Y le hago un ataque a un Pokémon que está a 10 level abajo mío Y es como que nos sacamos la misma cantidad de daño Y a eso sumarle que no sé qué ataques estoy haciendo Además de que le vean lentísimo Claro, boludo, mirá Le bajé 5 bichos Y subió solo un level el War Turtle Oh no, mi plan, no, genérico ¿Nos vio la máscara? Bueno En fin, rápidamente vamos a curarnos Y nos vamos a ir a la torre Pokémon Oh, Rally Senpai Aparte mirá desde donde me vio, boludo Si hay tumba, está todo tapado ahí El chabón estaba en la otra punta Y me vio desde allá Desde el troma del ojete Boludo, te vio un agujero en el piso Allá está Allá, en el horizonte Y entrá a correr Pará un poco Calmate, flaco Calmate un poco Oh, este es un firro Oh, ese, ese Ah Oh, por dios Papita para mi logro Este Raichu Peronista es una masa No, el Farfetch era el Peronista Este Raichu Montonero Montonero Se los baja todo Creo que es el único que hace algo Aparte de Nidoking que aporta Lo que pasa es que el Raichu tiene variedad de ataques El Nidoking solo tiene una Es cierto ¿Entendés? Yo estoy de acuerdo con Maki Lo mejor es cuando los legendarios están escondidos Y uno se tiene que romper el voto para descontarlo Aparte mirá como empezó el comentario Yo estoy de acuerdo con Maki No hay que responderle Se escapó del neuropsiquiátrico Claro, ven Ay, vamos a curarnos porque nos enmarinaron Ay, no Nelson Joaquín dice Esta mierda es mi droga XD Viste, te dije Te compadre Te veo muy mal ¿Cómo te llamás? Nelson Nelson Joaquín Nelson, te veo muy mal Nelson, vos pedís ayuda Lo antes posible David Java dice Porque estás aécto de tu debacle emocional Pobre chabón Pero tengo que ayudarlo No, no, no Mirá, para vos doble Mirá acá David Java dice Dos cosas está diciendo Por un lado Amo a W y a Maki Me casaría con ambos Igual quiero dejar asentado Que el team PBZ no tiene los juegos Para hacer un gameplay del Pokémon Crystal Te lo juro por dios bro Existe ese comentario La puta madre Pero antes de ponernos a jugar a esto Gwen estaba tirado en mi cama Jugando al Pokémon Crystal En el celular En el celular No, perdón, en un Game Boy Claro ¿Qué le pasa a David? La posibilidad está Yo no tengo problema en jugarlo A mí me gusta el Crystal O sea Ustedes saben que me gusta El tema es encontrar un día Sí, dirá ¿Cómo? Es que no sea todo W, Marte W, Mirko W No, pero entraría en los W versus Podríamos encontrar un Crystal en China No Ya te digo que no No es que no tenga los huevos No tengo el cerebro para jugar Existe, guiño, guiño Guiño, guiño, guiño No tengo la preparación mental para jugar esto ¿Te imaginas jugar? Un tiro de nuevo Igual para que como sea El doble de largo Claro Sería el doble de largo ¿Te imaginas, boludo? Me pego un tiro en el cubo, eh? No, no Terrible No, no No bajaron la puta madre Uy, el Raycho se murió El team El team se desarma Matá al Farfetch'd ahorita Pero no, no sirve el ataque flama Confía en el Farfetch'd, boludo Agustín Luna dice Yo sigo esperando la continuación de Megaman Dos puntitos T Agustín Seguí esperando No, no hubo mucha roca ahí Ya va a volver Ya va a volver Primero tenemos que terminar Va a volver Es un gran juego Pero tenemos que terminar esto primero No, de verdad Quiero hacer unos comentarios con respecto al Megaman Yo creo que al margen de que, bueno, de que Maki parecía que no tenía manos Estaba jugando con los pies Eso no viene Yo lo disfruté bastante No, pero me gustó Sí, la verdad que yo lo quiero seguir así que seguramente Cuando terminemos con este castigo Sí, cuando terminemos con esto Es una tortura china Ya se me están bajando los nombres para poner en los artículos Ya no sé cómo nombrarlo Ese bootleg chino Ese puto juego La ironía de la vida Porque estamos a un paso de llegar a ese sitio Porque no fue la vida Pero Pero solo nos queda el Firro Ya está, estamos entregadísimos Firro puede No, no puede Yo sé que no puede ¡Ay, la concha de tu madre! Encima me duermen todos La puta madre que te parió Kamen Rider Adagio Yo sé que me cae bien Es un Kamen Rider, chaval Le dís a W Que W haga una reseña, por favor No quiere spoilear Pero más adelante No sé si reseña Pero es capaz En un futuro Es viable Que W se aleje un poco de los gameplay Y se ponga a laburar, ¿no? Por eso sí Está algo bueno que el Yaman Laburé de de vez en cuando No, el Yaman ya está muy torturado Pobre Yaman Pablo Frost dice ¿A quién le habla? Dejame adivinar a W Suba la segunda parte de Megaman Se va a subir, Pablo Se va a subir Bash 777 de nuevo Lo que pasa es que El tema es Que si nos ponemos a grabar Megaman Es como que Nunca terminamos de grabar una serie Y empezamos otra El video se va a terminar Con esta Y después Una vez terminada esta Ya arrancar con una nueva Y darle a esa Además Sin spoilear mucho Tenemos una tercera serie oculta Claro Hay una tercera que creo que Se estoy estrenando No sé cuándo La semana que viene O la próxima Pero... O sea Si seguimos el Megaman Y empezamos la otra Esto ya serían tres series sin terminar Claro Así como que... Dejamos la primera parte a modo de teaser Y este... Cuando terminemos esta o la otra La que se va a estrenar próximamente Pero yo calculo que se va a terminar esta primero Espero Por eso Por eso Espero que termine y no muera Antes Mal Vamos a retomar Megaman Pero no Si Denlo por hecho Porque creo que es una de las cosas que Más disfrutamos los tres ¿No? Cuando jugamos de manera simultánea Tengo mucha frecciada Bueno ¡Uy! Mirá quien apareció Un Marowak Bien Y justo tengo War Turtle Atraparo Al pelar Oh por dios Listo Una pelada más con Jesse y James Ah bien que sacaron toda esa hilera de Rockets Ah ya hay una poco buena Si va a sentar toda esta... No, en el red y blue tenes la hilera de Rockets Y en el yellow tenes este... A Jesse y James A Jesse y James Tío se hace cuenta que no jugué este juego Debería rejugarlo Yo el yellow lo jugué mucho me acuerdo Dale, sí, dale, 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 dale ¿Quién viene después de esto? Koda, Sabrina No, sí, viene... Koda Nunca me gustó esa ciudad de mierda ¿Cómo se llamaba Fuchsia? Fuchsia Es una excusa para... En la zona safaris Tuve un trauma Porque me acuerdo que estuve dando vueltas Días enteros perdí porque no me daban este... La dentaducta No, no podía conseguir el... Uh, qué paja va a ser encontrado El ser Y era porque, claro Bueno, era justamente la dentadura Era porque tenía toda la... No, caras ya, man Todo el inventario de lleno Cuando vas a la zona safaris Tienes que llegar a unir antes Pero no es un item ¿No es un... ¿Qué item? ¿Eh? ¿No es un qué item? Ah, listo Puedo decir la... La dentadura No, yo decía por el tema del espacio en la mochila nuestra ¿Qué sería el team sin el emperador? Posta, carriendo... Carriendo la partida No, es una bestia Es una bestia Carriendo el juego de... Viene del futuro para patear culos ¿Del futuro? ¿Cómo termina esto? Pasa una referencia Pero porque muchas cosas vienen en el futuro Listo, nos vamos Terminó el video Nos vemos en Ciudad Fuchias Ehhh ¿Algún mensaje final para los fans? No 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 Gracias por ver el video.